Dios le bendiga en este día. ¿Cómo están? Muchas gracias por ver mis videos, gracias por seguirme, muchas gracias a todos los que están viendo mis videos, gracias porque sé que sí hay quien está siendo bendecido, pero le animo a dejarme su comentario, deme manita arriba si usted está siendo bendecido por estos videos de danza hebrea, que son los pasos básicos, pasos compuestos. Déjenme su comentario, bendiga mi vida con eso y poder conocerle un poquito más, así es de que sea bienvenido, quédese aquí con nosotros. En este día le voy a enseñar cómo abrir y cerrar con aplauso, ok? Si usted no ha visto el paso abre y cierra, vaya y véalo y si no, apréndalo conmigo ahora, ok? El paso de abrir y cerrar con aplauso es muy muy fácil, ok? Entonces vamos a aprenderlo en este día, ok? Vamos a hacerlo con las manos, ok? Las manos las vamos a llevar aquí en esta manera, pero los vamos a voltear, ¿por qué? Porque usualmente este paso de abrir y cerrar con aplauso se hace en círculo, ya que la danza hebrea así es, es en círculo. Estamos pegando una mano con otra, ok? En el círculo y todo lo que hacemos es abrimos, ok? Entonces nuestras manos estamos aquí, no acá, ok? Estamos aquí y lo que estamos haciendo, siempre comenzamos a la derecha y lo que estamos haciendo es esto, arriba, ok? Y abrimos, cuando cerramos, damos el aplauso, ok? Hacemos eso. Entonces estamos aquí en círculo, que este es nuestro círculo aquí y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok? Así es como vamos a contar, ok? ¿Por qué? Porque no podemos contar uno, no, no podemos hacer eso, ok? Tiene que ser, cuando abrimos es uno, cerramos dos, ok? Ahora, es bien importante saber que tienes que abrir los pies, ok? Por eso se llama abre, cierra, abre, cierra, ok? Y también tenemos que recordar que tenemos que tener el ritmo y el balance, ok? Entonces, ¿por qué estoy diciendo el ritmo? Porque no es nada más así, ok? No es nada más abriendo y cerrando, ok? Entonces, tienes que marcar, listos, y hacemos, abrimos, ok? Estamos aquí abiertos, pero no es, ya estamos haciendo el abrir, ok? Estamos aquí y hacemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok? ¿Qué estoy haciendo? Estoy flexionando, ok? Si lo aprendemos bien, se mira tan hermosamente estas danzas, ok? Entonces, hacemos otra vez, y hacemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ir hacia la izquierda, al decir ocho, estamos aquí, ok? El paso flexionado, el pie flexionado, perdón, estamos aquí, y abrimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok? Tengo flexionado el pie derecho, ok? Aquí, entonces abrimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Regresamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok? Ese es el paso abrir y cerrar, déjame voltearme, ok? Empezamos a la derecha en el círculo, y hacemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Muy, muy fácil el paso abrir y cerrar con aplauso, ok? Y por supuesto, este paso también lo puedes entrar entrando y saliendo del círculo, ok? Se hace de la misma manera, comenzamos con el derecho hacia adentro, o comenzamos con el derecho hacia afuera, entrando y saliendo del círculo, ok? Bueno, esto fue todo por hoy. A practicar, tiene mucha tarea, que Dios, Dios le bendiga, y que nuestro Dios le siga dando de su gracia, para que usted pueda aprender, ok? Y también le dé el carisma, para que pueda enseñarlo a alguien más, ok? Dios le bendiga. Mi nombre es Juanita. Gracias.